hola chicas bienvenidas al canal bienvenidas a este otro tutorial que les traigo el día de hoy y bueno el día de hoy les quise traer ese tutorial que es un poquito más digamos natural un poquito más fácil y más rápido para todas las chicas que no les gusta traer mucho maquillaje o que no quieren hacerse un maquillaje muy dramático les quise traer esa otra opción para esta navidad así que espero que les guste y bueno voy a empezar por aquí ya ustedes vieron que me estoy aplicando un primer y eso lo hago para que mis poros se minimicen un poquito más entonces me voy a estar ahora aplicando la base de maquillaje y voy a estar utilizando esta de Maybelline y esta base la voy a estar mezclando con este aceite porque lo que quiero es que esta aplicación quede como un poquito más radiante y también como que me hidrate un poquito más y este aceite es muy bueno para hidratar por aquí en la pantalla les voy a estar dejando los nombres de los productos que voy a estar utilizando y bueno ahora lo que voy a hacer es que voy a difuminar muy bien la base de maquillaje con la esponja y enseguida ya que tengo todo muy bien difuminado me voy a estar aplicando este corrector solamente en el área de las ojeras y también me lo voy a estar aplicando en mi párpado esto me va a servir para que tenga una base o una prebase para mis sombras y bueno me voy a estar difuminando también con la misma esponja y bueno mientras difumino esto les quiero contar que también les quise traer este otro maquillaje utilizando productos económicos para que de esta forma todas tengan la opción o todas tengan esta oportunidad de recrear este look así que bueno espero que les guste esta idea y bueno una vez que termino de difuminar todo este corrector lo que voy a hacer es que voy a tomar este polvo translúcido y con este voy a estar sellando todo mi rostro pero como ustedes han fijado en mis otros videos lo que yo hago es que empiezo a sellar primero que nada el área de las ojeras, mi nariz, alrededor de mi boca y también sello lo que es mi párpado eso es lo primero que yo hago y eso me gusta sellarlo con esta esponjita de esta forma siento que mi maquillaje me dura todo el día y que no se mueve para nada pero también siento como que me deja un acabado de porcelana entonces eso es lo que hago, primero me sello esas áreas con una esponjita y después paso a tomar una brochita como esta y empiezo a sellar el resto del rostro pero esta vez solamente lo que hago es que empiezo a barrer el exceso de polvo que me haya quedado o que tengo alrededor de mis ojeras o alrededor de mis ojos y empiezo a arrastrarlo para sellar el resto del rostro entonces solamente hago eso y bueno por aquí están viendo como lo estoy haciendo ahora que mi rostro ya está listo lo que voy a hacer es que voy a tomar este bronceador y me voy a estar bronceando mi rostro voy a estarlo aplicando como en forma de contorno y voy a empezar a aplicar el producto utilizando esta brochita y obviamente mi nariz no se me puede olvidar así que también voy a estar tomando una brochita un poquito más pequeña y me voy a estar según yo contorneando mi nariz entonces bueno voy a estar aplicando el producto de esta forma una vez que termine de aplicar el bronceador lo que voy a hacer es que me voy a estar haciendo mis cejas y para eso voy a estar utilizando este producto que es muy bueno es muy económico y bueno voy a estar utilizando también esta brochita que me gusta mucho para este trabajo entonces lo primero que voy a hacer es que me voy a peinar mis cejas y después voy a empezar a trazar una línea por la parte de abajo y ya enseguida voy a pasar a rellenar y a marcarlas un poquito más bien así que por aquí les enseño el proceso eso es un poquito complicado para mí porque pues me toma mucho tiempo pero bueno por aquí les estoy dejando un poquito de lo mucho que me tardo así que bueno por aquí espero que ustedes vean y que aprendan un poquito aunque no les estoy dejando completo todo el clip pero bueno espero que les guste chicas que les guste chicas Gracias por ver el video Y si ustedes se fijan solamente estuve haciendo las cejas no las estuve limpiando para nada Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar esta paleta de sombras que es también muy económica Y voy a estar aplicando este primer color como color de transición Y me voy a estar ayudando con esta brochita que es para difuminar que es un poquito esponjadita Y que es un poquito grande entonces me voy a estar aplicando este producto Lo voy a estar aplicando pero a la misma vez lo voy a estar difuminando Como ustedes saben en movimientos circulares de un lado hacia otro Y me voy a estar enfocando un poquito más en la V externa Porque lo que quiero es como que mi ojo se vea un poquito más estirado Un poquito más alargado Un poquito más agrandado Entonces bueno por aquí ustedes ven como lo estoy haciendo Y obviamente este paso lo hago en los dos párpados Porque se imaginan que solamente lo hicieran uno como me vería Así que bueno este mismo paso lo hago en el otro párpado Y después me voy a estar aplicando otro color Así que bueno por aquí sigo difuminando Una vez que ya me aseguré de que está muy bien difuminado este primer color Voy a volver a tomar la paleta Y voy a estar tomando este otro color que es un poquito más oscuro Y me lo voy a estar aplicando con esta otra brochita Que es un poquito más pequeña Pero también sirve para difuminar Y me lo voy a estar aplicando También enfocándome un poquito más en la V externa Y también como que arrastrándolo un poquito hacia adentro de mi párpado móvil Y bueno ustedes ven por aquí como lo estoy aplicando en movimientos circulares Y bueno por aquí parece que tenía como pegamento en las pestañas aún Entonces me lo estaba removiendo Pero perdón mis chicas Así que bueno voy a seguir aplicando este color Y enseguida también voy a hacer lo mismo en el otro párpado Luego que ya aprende el color Apliqué el color y lo traté de difuminar con la brochita Lo que voy a hacer es que voy a volver a tomar la misma brochita que utilicé al principio Pero esta vez la estoy tomando sin producto y que esté limpia Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a difuminar los dos colores otra vez Para asegurarme que los dos colores se van a mezclar muy bien entre sí Así que bueno voy a difuminar muy bien Y una vez que termino de hacer esto Voy a volver a tomar la paleta y voy a estar tomando este otro color que tiene brillito Y me lo voy a estar aplicando en la cuenca de mi ojo Pero si ustedes se fijan yo no estuve ni haciendo ningún corte de cuenca Ni tampoco me estuve aplicando primer en esta área Me lo voy a estar aplicando así solamente para que este look se vea un poquito más natural Que no se vea tan cargado Entonces esto es lo que estoy haciendo Y de la forma que me lo estoy aplicando Como ustedes vieron ya es que estoy utilizando mi dedo Y bueno una vez que termine de aplicar este color con brillito Lo que voy a hacer es que voy a volver a tomar la misma brochita sin producto Y voy a empezar como a difuminar un poquito Para que se borre la línea y que se vea como el producto mezclado o difuminado Que no se vea una línea donde empieza y donde termina el otro color Y una vez que termine de hacer esto Lo que voy a hacer es que voy a aplicar sombras en la parte inferior de mi ojo Y básicamente voy a estar haciendo lo mismo Voy a estar usando los mismos colores Así que bueno por aquí les muestro como lo hago Y básicamente voy a estar usando los colores Ahora que ya terminé de aplicar las sombras voy a estar tomando unas pestañas postizas Y esta vez voy a estar utilizando estas que me gustan mucho Que también son muy económicas así que también se las recomiendo Por aquí les dije les voy a estar dejando los nombres de los productos Y bueno me voy a estar aplicando las pestañas Y ahorita les muestro que es lo siguiente que voy a estar haciendo Ahora es momento de aplicarnos máscara de pestañas Así que voy a estar utilizando esta que también es de farmacia Y bueno esta máscara de pestañas me gusta mucho porque me aplica muy bien el producto Y bueno la brochita está muy bien Entonces esta máscara de pestañas la he estado utilizando por mucho tiempo También creo que años No sé si aún la tengan en el mercado disponible Pero bueno por aquí me voy a estar aplicando esta máscara de pestañas Música Música Y ahora llegó el momento de brillar Así que bueno por aquí me voy a estar aplicando este iluminador Y me voy a estar aplicando este producto con esta brocha Y voy a estarlo tomando y sacudiendo obviamente la brocha un poquito Para que se caiga el exceso Y después lo voy a estar aplicando en las partes altas de mi rostro Y bueno de esta forma todo este maquillaje se va a ver como un poquito más iluminado Pero también a la misma vez se ve glamuroso aplicándose este producto ¡Gracias por ver el video! Ahora que ya quede bien iluminada lo que voy a hacer es que voy a estar tomando este labial Y me voy a estar aplicando este color que se me hace que se ve un poquito natural Entonces por aquí ustedes ven como se ve hermoso este color Entonces me lo voy a estar aplicando y enseguida les muestro que es lo siguiente que me voy a aplicar Y ahora si mis chicas listas listas ya por último este producto me lo voy a estar aplicando para sellar todo el maquillaje Así que bueno ahora si vean como se ve este maquillaje de hermoso Me gustó mucho el resultado Me gustó mucho que se ve como que un poquito natural Pero a la misma vez se ve muy hermoso Se ve como que muy radiante Muy no sé qué decirles Pero me gustó mucho Déjenme saber en los comentarios que tal les gustó a ustedes Y bueno como ustedes vieron este maquillaje fue súper fácil de hacer Así que si ustedes quieren hacerse maquillaje para esta navidad Que no sea muy cargado pero que se vea bonito Y sobre todo con productos económicos Por aquí les dejo una opción Así que bueno pues eso es todo Espero que les haya gustado el video No olviden de compartirlo No olviden de suscribirse a mi canal Y bueno eso es todo Nos vemos en la próxima No olviden que las quiero mucho Y nos vemos muy prontito Feliz Navidad Y hasta la próxima Bye